En este momento, dándole la continuidad al trabajo que se viene haciendo por la colonización de alimentación por medio de nuestro alcalde Daniel Aro. Estamos haciendo apertura de los containers de las cuales nos han llegado en la madrugada del día de hoy, trayendo el siguiente material que vemos acá en el fondo, 1.440 bultos de harina pan. Encontramos acá con la presencia del personal de Emprazur, del personal de la Guardia Nacional, del personal administrativo de alimentación para hacer el trabajo que se está haciendo día a día y llevarle al pueblo fraistiano todo lo que es la alimentación necesaria para que tengan en sus hogares y así acabar con el bachaqueo. El pueblo vencerá, voto por Maduro. Chávez no se va, voto por Maduro.